Hay malestar en los vendedores estacionarios de Valledupar por los operativos que se vienen realizando para recuperar el espacio público. Hace varios días funcionarios de la Secretaría de Gobierno socializaron con los vendedores los procedimientos. Algunos se rehusaron a abandonar el sitio. Por otro lado, el dueño de una carreta cuando iba a retirarse del lugar se le cayó de manera accidental, situación que fue criticada en las redes sociales. La recuperación del espacio público se ha convertido en un dolor de cabeza para los vendedores estacionarios. Estas acciones que se adelantan garantizan territorios seguros para el disfrute de los ciudadanos y evitan los riesgos a los que se ven expuestos quienes ocupan estos lugares al construir de manera irregular. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno municipal realizó en días pasados la socialización con los vendedores estacionarios. La mañana de este miércoles, en medio de un procedimiento, el dueño de una carreta la derribó de manera accidental. Parte de este incidente quedó grabado en un video aficionado y se propagó en las redes sociales, donde se especuló que el causante habría sido uno de los funcionarios a cargo del operativo. Esto se está... Miren, como lo pueden ver, el señor policía y los funcionarios del mercado están, mejor dicho, lucidos, porque ellos son... ellos creen que porque tienen la justicia agarrada de las manos, le dañan el trabajo, porque no es un trabajo social, es perjudicar al pobre. Miren como pueden ver. A través de un comunicado, la administración municipal rechazó el accionar de varios medios de comunicación y de portales web por no corroborar la información antes de ser publicada. Miren como pueden ver. Miren como pueden ver. Miren como pueden ver. Miren como pueden ver. Distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.